Realmente nosotros, el tema este de los compañeros que son de los supermercados que vienen trabajando toda la pandemia, tuvimos muchos problemas también con muchos compañeros que estaban internados. Bueno, esto ya es una cosa que va pasando, ¿no? Pero, gracias a Dios, el anuncio de la Ministra de Salud, lo que hizo ayer ha sido muy importante para nosotros. Estamos trabajando juntamente con los delegados de los supermercados para que presenten la planillita, que ya lo están haciendo a la planilla, que son los cajeros y que también entran dentro de los supermercados que son los repositores, que hacen de cajeros y repositores. O sea, hay un panorama amplio dentro de lo que son los supermercados. Y eso es para todo Tucumán, ¿no? Tanto en capital como en interior. ¿Aproximadamente cuánto sería el cupo de gente que podría acceder en estos listados a vacunar? De acuerdo al informe y al pedido que hizo la Ministra, que es de 18 años a 35 años, ¿sí? Que son lo que componen los cajeros de los supermercados. Y esto, nosotros tenemos que hacer un listadito y lo presentamos directamente a la parte del CIPROS o al Ministro de Salud, para que ellos determinen en qué lugar van a ser vacunados los compañeros. Esto es un trabajo de que estamos desde ayer, hoy, yo creo que esto lo va a llevar hasta el sábado y el martes, yo pienso que ya deben estar vacunando a los compañeros de empleo y comercio. Por supuesto que el domicilio y la localidad donde corresponda, ¿no? Eso ya lo determina el Ministro de Salud.